¿Eres o conoces a alguien que mantiene una relación tóxica con sus finanzas? No están solos. En este video te contaremos cómo reconciliarte con tus bolsillos sin morir en el intento o de hambre. Lo primero es identificar con qué se tiene una relación tóxica, si con los gastos, el ahorro, con las deudas, los ingresos, etc. Lo siguiente es indagar el del origen. Por ejemplo, si se sale del presupuesto, si no se destina a ahorro, si no se lleva un control de pagos a deudas o que se considere que no se gana lo suficiente. Ahora sí, si el problema es el presupuesto, no salgas con más dinero del que puedes gastar. Si el problema es el ahorro, elige un porcentaje de tus ingresos para este fin y transciérelo o apártalo en cuanto lo recibas. Si el problema son las deudas, automatiza tus pagos según su prioridad y monto para evitar atrasos. Si crees que no ganas lo suficiente, recorta gastos innecesarios. Todos tenemos algo en lo que no es prioridad gastar. Otra cosa que puedes hacer es buscar una fuente adicional de ingresos o analizar si es el momento adecuado para buscar un empleo con un mejor salario. En resumen, es necesaria la adquisición de cuatro hábitos para que tus bolsillos y tú vuelvan a caminar de la mano sin estrés. Presupuestar, ahorrar, liquidar y recortar. Si crees que estos consejos son un gran regalo para ti o alguien que conoces, comparte este video. ¡Feliz día del amor y la amistad! ¡Feliz día del amor y la amistad!